Llega el último programa del año Y en trato hecho, la alegría no tiene fin Y sin aguarde por favor Risas y locura para compartir Muchas ganas de seguir jugando Y mucha ilusión A la hora de ganar Este domingo, trato hecho Con la conducción de Lizy Tagliani Y la participación especial de Moldavsky A las 9 de la noche Por Telefe